Tú puedes contar una historia en primera persona. Tú cuentas lo que pasa, lo que te pasa si eres el protagonista. ¿Vale? Por ejemplo, el otro día iba con mi amigo y nos encontramos al muchacho ese que hizo algo y escapaba de la policía. ¿Vale? ¿Cómo lo contaría yo? ¿Cómo lo contaría yo? Pues vi a un chaval caer por la escalera. Se levantó corriendo y dijo que lo perseguía la policía. Salí corriendo quizás de él, gritando, a por él, a por él. Me quité la camiseta, me quité el pantalón y me puse la máscara. Me subí a la pared, avancé unos bloques y lo esperé encima de la farmacia. ¿Vale? Estoy contando lo que yo hago como protagonista. ¿Vale? Eso es primera persona protagonista. Y el otro es primera persona, ¿cómo es? Testigo. ¿Cómo lo contaría alguien que lo está viendo? En primera persona, testigo. Pues un chaval que había al lado mía, diría, bajó un chaval, se cayó por la escalera, se levantó y dijo que lo perseguía la policía y salió corriendo hacia abajo. Un hombre que había a mi lado se quitó la camiseta y el pantalón y se puso una máscara. Se subió por la pared y fue testigo, lo está viendo. Y avanzó por la pared con su telaraña hasta que llegó encima de la farmacia y allí lo detuvo. ¿Vale? Es un testigo que está viendo lo que pasa. Y lo cuenta. ¿Ves la diferencia entre protagonista y testigo? Es en primera persona, porque él lo está viendo y está contando lo que a él le pasó. Sí, espérate, espérate. Tercera persona. ¿En tercera persona cómo era? Omnisciente es que lo sabe todo. ¿Vale? Y observador no lo sabe. Es lo que te ha dicho el profe o la profe. Una cámara de vídeo. Una cámara de vídeo, tú ves lo que pasa, pero no sabes lo que sienten y piensan los demás. El omnisciente lo sabe todo y te lo va contando. ¿Vale? ¿Cómo sería el mismo caso contado por un narrador omnisciente? Un muchacho bajó por una escalera y se cayó. Se dio en el culo y le dolió mucho. No voy a poder escapar, pensaba. De pronto se levantó y vio como había tres personas a su alrededor. Se levantó y dijo, me persigue la policía. Y pensó, qué tonto soy, ¿cómo puedo decir eso? Salió corriendo hacia abajo y un hombre de los que los vio se quitó la ropa y dijo, a este lo pillo yo. ¿Saben lo que yo pienso? ¿Saben lo que piensa lo otro? ¿Saben lo que va a hacer? Lo que no sabían era que era Spiderman y luego cuento lo mismo. El chaval corría hacia abajo y pensaba que había escapado de la policía, así que bajó el ritmo. Pero por arriba, el enmascarado lo miraba y lo adelantaba hasta que llegó a la parte de arriba de la farmacia. Y lo esperó y pensó, aquí te pillaré. El chaval bajó el ritmo y se paró delante de la farmacia. Entonces, el otro lanzó sus celarañas y lo pilló y dijo, oh, me han pillado. Sé lo que piensa el otro, lo que hace uno, lo que hace el otro, lo sé todo. Un observador con una cámara contaría las cosas en tercera persona. En vez de decir, como si fuera testigo, yo vi cómo corría hacia abajo, yo lo vi. Aquí diría, el chaval corrió hacia abajo. Pero no puedo decir cómo se sentía, ni nada, porque yo no lo sé realmente, no soy omnisciente. Solo sé que lo estoy viendo. Puedo decir, viendo los verbos. Pero el verbal sería correr, ¿no? Sí. El chaval protagonista. Corrí calle abajo. Yo corrí calle abajo. Sería, yo vi cómo él corría, porque soy testigo de algo que está haciendo otro. ¿Vale? Tercera persona. Primera persona. El trabajo de omnisciente sería, ¿el corrió calle abajo? ¿Cuál? El omnisciente. El omnisciente sería, el corrió calle abajo. Nunca te va a aparecer un yo. ¿Vale? ¿Entonces me va a salir? Nada. Te va a contar cómo pasan las cosas, pero nunca te va a decir yo, porque el narrador lo cuenta todo en tercera persona. Ve a todos, pero a él no lo ve. Tú imagínate que fuera como un fantasma, que lo ve todo, pero nadie lo ve a él. Y cuenta lo que va pasando. Y además, y además, lo sabe todo de lo que piensan los demás. Es Dios. Dios está en todo sitio contándolo todo. Y el observador, el otro día vi REC 3. ¿Sabe cuál es o no? La de los zombies. La de los zombies. La de los zombies. REC. No, REC. No, pero yo he visto la de REC in for a REC. REC in for a REC. No veo yo. ¿Hay sexo? No, ¿no? Pues venga. Sí, hay sexo. Al hombro. Son escenas grabadas con cámaras. Cámara de... ¿Qué lleva uno? Entonces, está hecha en tercera persona por un observador. Pero, no, no, mentira. REC es testigo. ¿Qué va? Bueno, a veces es testigo y a veces es protagonista. ¿Por qué? Porque a veces ve cómo atacan a otro. ¿Qué? No, no. Sí, él está dentro de la historia. Pero a veces ve cómo le pasa algo a otro. Cómo el zombie ataca a otro. No. Sí, pero yo digo en la película. En la película REC. ¿Tú no la has visto? ¿No has visto ninguna película que va a ver el tío con una ca... ¿Cómo? ¿Navidad? ¿Cuál de Navidad? Las historias son... Las personas son protagonistas activas al mismo tiempo, normalmente. Yo no sé, porque... En el cine. En el cine. No, pero en el cine no. En el cine siempre es narrador omnisciente. Bueno, no. Siempre es... Observador de cámara. Porque no sabe lo que siente. A no ser que lo... No, no. El protagonista es REC porque el protagonista lleva la cámara y lo que tú ves es lo mismo que ve la cámara. O lo mismo que ve el personaje que lleva la cámara. Entonces, una vez es testigo. Si el zombie ataca a otro, es testigo. Pero si el zombie te ataca a ti, es protagonista. Hay escena que es barrio con la cámara y viene el zombie y se lo come. Entonces, libros donde... O historias donde sea primera persona protagonista. La verdad es que no se me ocurre ninguno. Porque los escritores... ¿Lo cuenta ella? ¿Habla ella misma de ella? Ah, vale. Normalmente los escritores usan mucho lo de testigo. Por ejemplo, en Sherlock Holmes... ¿El testigo sale y ya también? ¿Cómo? O solamente que tiene ser un personaje. Sherlock Holmes es un personaje. ¿Pero el testigo ella salió y puede salir? Sí, sale. ¿Entonces va a tener ese testigo porque ella salió y fue cabeza de la rara? En Sherlock Holmes... La historia no la cuenta Sherlock Holmes. La cuenta el amigo que es Watson. ¿Qué consigue con eso? Que tú no sabes... No puedes ser un narrador omnisciente porque si no sabría todos los detalles del asesinato. Y eso no mola. Si tú sabes los detalles, no mola. Entonces, usa a un amigo que escucha lo mismo que escucha Sherlock Holmes, pero piensa de otra manera y ve las cosas mal. Entonces te engaña y al final Sherlock Holmes es el que te resuelve el caso. Porque tú recibes las mismas pistas que Sherlock Holmes, pero no sabes lo que piensa ninguno. Bueno, la mayoría de las historias o de los libros es un narrador omnisciente. Que lo sabe todo y sabe cómo se sienten para poder transmitirte lo que siente cada uno. Y un observador es cuando tú no quieres dar detalles de la historia. Cuentas la historia pero no das detalles. Ves lo que hay pero no sabes lo que sienten. Pero eso se ve cuando tú lees algo. ¿O no? No, no lo ve, no. Sí lo ve. Tú verás cómo lo vas a ver. A partir.